Presidente, el tema de las AFP, un grito nacional, se está discutiendo, los trabajadores necesitan esto, ya que esta pandemia nos tiene afectado a todos los sectores del país. La gente espera. Mire, mire lo siguiente. Hay voces que se han expresado en el sentido de, si bien reconocer que es un derecho que tienen los trabajadores el pedir que se les permita acceder a un porcentaje de sus pensiones, esas voces han dicho que ese es un derecho, pero eso puede afectar la estabilidad macroeconómica, tantos recursos circulando, pueden presionar la tasa de cambio, y uno, vamos a razonar eso. Pero esas voces, por ejemplo, cuando el gobierno ahora emite bonos por 40 mil millones de pesos que se van a financiar con los bonos, con bonos provenientes de los fondos de pensiones, se pregunta, pero ven acá, entonces, ¿cómo es posible que sí para el gobierno y no para los trabajadores? Entonces, eso nos obliga necesariamente a reflexionar. Y yo digo, los trabajadores tienen un derecho, hay que escucharles ahora, porque no puede ser bueno para el gobierno y malo para los trabajadores. Entonces, vamos a replantearnos el tema de cómo acceder, aparte, a un porcentaje de esas pensiones que están en los fondos.